En el país en el que los que han gobernado toda la vida y han dejado una profunda crisis económica y social, ahora sí, por fin, por fin, tienen todas las respuestas para sacar a Colombia del mierdero en el que ha caído en los últimos dos años, porque es que antes éramos Suiza. ¿Por qué no las aplicaron cuando estaban en el gobierno? Pregunto yo. En el país donde durante todos los años que llevo sobre este planeta... ¿Que son hartos? La gran mayoría de ellos he tenido que avergonzarme frente a los discursos que echan los presidentes de mi país en las Asambleas Generales de la ONU, a excepción de las dos últimas. Hoy el señor... Este programa se graba el martes, 19 de septiembre. Hoy el señor Gustavo Petro, después de la intervención del señor Lula da Silva y el señor Joe Biden, pues le tocó el turno de echarse un muy buen discurso donde le propone al mundo acabar... hacer una mesa de paz para acabar con la guerra de Ucrania, pero también acabar con la guerra en Palestina y posteriormente a superar ese impase, reformar el sistema económico mundial en pos de cuidar y salvar la humanidad, porque plantea que el tráfico de seres humanos que hay del sur hacia el norte está... es un claro aviso de que ya el cambio climático empieza a manifestarse porque empiezan a haber estas migraciones. Entonces, gente, a pararle bolas al presidente. Bueno, en el país en donde precisamente hoy, 19 de septiembre, ¿se acuerdan la vez que Superlitius lo ha nominado a un Grammy Latino? Sí, claro. Y que todos, pues, obviamente, felices. Claro, claro, y lo festejamos y todo. Bueno, pues, hoy hay que festejar otra vez porque tres artistas del Pacífico han sido nominados. No, me digas, dame esa buena noticia, vio, Spain. No, tres no, cuatro artistas del Pacífico. Excelente. Dauer, ex Damper, de acá del Pacífico, Cantares del Pacífico, que es una banda del Pacífico, Willy García, también se lo ha nominado en la categoría Mejor Album de Salsa y un artista que había pertenecido a Fricali que se llama Maré. Tiene dos nominaciones como Mejor Nuevo Artista y como Cantautor. Severa noticia, muy buena noticia. Excelente, excelente, muy bien. Chimba, Chimba. Muy bien, muy bien. Talento de la casa. Hoy queremos hablarles de algo que conocimos los colombianos a través de las redes sociales y es el maltrato tan 1070 hijueputa. Álvaro Uribe Vélez. Sí, el maltrato tan Álvaro Uribe Vélez que recibieron los empleados de qué empresa? Casta Agroindustrial, de los hermanos Gustavo y Fernando Charri. En Ibagué. En Ibagué. Diego Fernando. Entonces. También en estos días un man salió todo descamisado diciendo que él era padre. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente que está... ¿Qué pasa, Ibagué? ¿Qué te pasa, Ibagué? ¿Qué te pasa, Ibagué? ¿Qué te pasa, Ibagué, hombre? ¿Qué es lo que pasa, hombre? No, en Ibagué hay una gente una chimba. O sea, como en todo lado hay un par de hijueputas por ahí cagándola. Pero sí queríamos llamar la atención sobre el maltrato laboral. ¿Usted ha sufrido maltrato a Álvaro laboral? ¿Usted lo ha sufrido? Dígame un jefe de Gonococo, pues. No, afortunadamente... No, y es que... No, a mí no me ha tocado ningún maltrato laboral. A mí sí me ha tocado. A mí me han llevado en la buena, tengo que decirlo. No, pero es que a Mario ninguno maltrata porque... Y sí, y la verdad es que... No le da miedo, ¿no? No, y además que yo desde entrada planté una relación de respeto y el respeto tiene que ir de lado y lado. Uno dice, no, está con orreo, uno se mete con él y lo aplasta. ¿Vos nos contaste un maltrato laboral en una empresa? En la superestación. ¿Te maltrataron? Sí, pero luego me cogieron como el niño mimado. ¿Pero qué pasó con él? Y te malcriaron. Sí, me malcriaron. Resulta que iniciando la superestación, uno de los hijos del dueño... Fue hace muchos años, Gandalf. Muchos años. Yo estuve ahí, Gandalf. Sí, señora, de como 3.000 años. Uno de los hijos del dueño, todo puto llegó, no me encontró en la consola, me pegó un berrido en el hijo de puta y pues como yo no soy una perita en dulce también le dije, cómase un tarrado de mierda y me fui y les dejé tirada a la emisora. Entonces el man, pues ahí nadie sabía manejar la consola. ¿Sí? Esa mierda quedó callada. Sí, música. Sí, en horas de la tarde, en horas de la tarde llegaron los directores de la superestación a mi casa. No le pongas cuidado a la vuelta, es el hijo del dueño, un pelotudo, ta, 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 ta. Después me hice muy amigo de ese man. Ah, sí. Pero sí, y pues la verdad, eso de aguantarse el maltrato laboral es una severa gonorrea porque va contra la dignidad del ser humano. Y lo triste. Usted es un trabajador, usted no es un esclavo. Y aparte están haciendo un intercambio de servicios, ¿no? O sea, usted le da un trabajo a ellos y le están pagando. No, mira. Porque, mira, le voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Quién ya sabe la respuesta? ¿Por qué se le dice salario? Dígamela. El salario, el salario era, viene de los romanos. Y se le daba a los legionarios romanos un poco de sal. Un poquito de sal. ¿Por qué? Pues la sal era la nevera. La sal era la nevera de aquella época. Salaban la carne, la metían en la tula y hágale, y fue puta más, seguir conquistando. Ese era un porcentaje de sal que le daban a los romanos. De ahí el nombre salario. ¿Qué va a decir Mario? No, que realmente es muy triste que la cultura laboral colombiana pareciera que a la gente en algún momento de su educación le implantaran el chip de que siempre debe estar muy agradecido con el que le está dando el trabajo. Eso lo han hecho durante las campañas políticas, durante los noticieros y canales regionales. Y sí, uno debe agradecer tener un trabajo. Pero no por eso tiene que aguantarse lo que el dueño de la empresa quiera hacer con usted. El hermano Charly lo hacía, le apuntaban. ¡Fórmese, hijueputa! ¡Fórmese, fórmese! Como militar, pues fórmese, hijueputa. Recuerde que en economía el principio básico es que la riqueza nace del trabajo. Sí, la genera el trabajo. No del dueño que está, el dueño de la empresa. No, el trabajo que es el sudor de usted, amigo empleado, genera la riqueza de la empresa. No, y esa otra bobada que dicen, póngase la camiseta. No, eso funcionaría porque sí, es un trabajo en equipo entre el dueño de la empresa y los trabajadores. Pero es que uno se pone una camiseta con cariño cuando uno siente que es partecita de esa camiseta. Pero si a usted lo tienen siempre como un empleado más que se puede reemplazar fácilmente, si usted no tiene una actitud sumisa y agradecida con el que le está dando el empleo, pues, viejo tal, lo tienen a usted años ahí llevado del cabrón con el salario mínimo y usted dando gracia. Le dan un vasito de la empresa, un lápiz. Lo que realmente triste es que mucha gente de la clase trabajadora, porque ya lo hemos explicado aquí, si usted tiene que trabajar, pues, usted es clase trabajadora, independiente, hijueputa. Si le pagan bien, muy bien, o si están en la construcción, usted es clase trabajadora. Ahora, lo hijueputa es ver cómo la clase trabajadora vota por gente que va en contra de la clase trabajadora. Como lo que acabó de pasar. No, y como lo que pasó. Que le marcharon en contra de que le pagaran los de Rappi, no, y ha pasado siempre. Por ejemplo, la reforma laboral de Uribe que nos cogió y nos jodió a todos. A Colombia nos está matando la pereza. Una soberana mierda. Trabajar, trabajar y trabajar. Ahora, cuando hablamos de las conquistas de los trabajadores, pues, tendríamos que hablar de el derecho a la baja por maternidad, el derecho a la reducción de jornada para cuidar a los hijos, que es importante, el derecho al descanso un día a la semana, el derecho a vacaciones anuales pagas, el derecho a una berraca pensión y a una jubilación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la seguridad social para los trabajadores. Los trabajadores han conseguido el seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez, la igualdad salarial. Ahora, ¿quiere que le cuente una perla? ¿Cuál? Hace muchos años los trabajadores dijeron, no, se hijueputa, 8 horas, ¿cómo que 16 horas? Conorrea, se hijueputa. Pero aquí, en Colombia, analice, solo hasta 1981, gracias a la ley 6, ley 6 de 1981, el Congreso de la República eliminó la desigualdad con los trabajadores laborales, agrícolas y ganaderos. Es decir, hasta 1981, era totalmente válido que a los campesinos los cogieran, hijueputa, y trabaje todo el día conorrea. Esa canción que sacó Lisandro Mesa. Hasta Uribe, que llegó y retrocedió todo y lo puso usted a trabajar. Las horas nocturnas a precio de normales, las horas de los festivos y los dominicales a precio de hora común y corriente. Agradezcale a su presidente Uribe. Uribe, si usted está enojado en estos momentos, ponga la canción de Lisandro Mesa, que es una letra que hizo Octavio Mesa, que dice Cada cinco de la mañana llega el higuelo, da sin salida. Sí, 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 tremenda canción. Y aparte a los empleadores, si nos están escuchando, dejen de darle pizza a la gente cuando se queda hasta tarde, que realmente no es una chispa. Esa maricada. Porque necesitas terminar un trabajo, no por un pedazo de pizza. Porque la pizza es lo más barato que hay. Conozco gente, porque es amiga mía, que tiene que responderle al jefe el día domingo. No, no le puede responder. Pero le responden porque en últimas, sí, tiene que responderle al jefe para solucionarle chicharrones personales, ni siquiera de la empresa. Es una gonorrea. Un poquito de dignidad.